Muy buenas a todos, aquí Wildron, soy de en un nuevo video para el canal, uy casi me mato Oigan amor, vamos a ir a la lenta No fulanito Luminación épica What the fuck? Fulanito no sale Bueno, hay que esperarse Cuando me agarro este mundo salgo, ¿no? Sale Ya salí, salí Lo tiene que oprimir Vamos No, no, no Oh fuck you bitch Bueno, muy buenas a todos, aquí Wildron, soy de en un nuevo video para el canal Aquí igual vamos a jugar al mismo, ¿sí? ¡Bubbles! ¡Polla! Yo soy el de la derecha, vamos todos a por mí, háganme la fuerza Tengo un poco de sufrir Tengo un poco de sufrir ¿Qué? Por otras malas Jugado con bastionados Quiero ver Lo respacotto Ustedes no le pedimos a tiempo Lol LOL Wow! ¿Por qué esto? es ¡Wildronzoide! Muere. ¿Por qué no me muevo? No. ¿El primero que llega a la cima gana? No. Mentiras. ¿El primero que llegue a la cima gana? Muere. Muere. ¡Lol! ¡Eso está muy épico! Muere. ¡No! ¡Muere! ¡Ay! ¡Mi brazo! ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se creció! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Muere, rox! ¡Para! ¡No! ¡Mi boca cayó! ¡Ya! Denme un like por encontrar este juego. ¡Yo se lo di! ¡Démele a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Malame! ¡Es la primera vez que gana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué épico, no! ¿Me lo jugamos otra vez en la otra vez? ¡No, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡A ver, otra vez! ¡Qué fey! ¡Me gusta musiquita! Creo que cuando sepa editar voy a hacer una recolectación de fey. ¡No, no, 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 no! ¡Eso sale es un fey! Voy a subir como 5 y 2 y voy a hacer la recopilación de todos los fey. ¡Muere, congelete! ¡Toma, te maté! ¡Pero yo sí lo congelado! ¡No, levante, sube! ¡No, levante, sube! ¡Oh, dice! ¡Ya! ¡No! ¡Me morí! ¡Apuño, apuño, apuño, apuño! ¡A ver, dele! ¡No, pero voy a salir! ¡No, no, no! ¡Todavía no! ¡Pero no, porque no salió conmigo! ¡Ya! ¡Voy a salir conmigo! ¡No me da nada! ¡No me da nada! ¡Verdad! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ya! ¡No, venga! ¡Eso sale el trono! ¡Eso sale el trono! ¡Mierda! ¡No! ¿Quiere pasumita? ¡Uff! Esto va a salir en el momento de suyo, el sexto, sí ¡Dale! ¡Empecemos los puños a la una, a la dos, a las tres! ¡A puro puño de hiel! ¡Vamos, tese! ¡Apúro puño de hiel! ¡Apúro puño de hiel! ¡Vamos, tese! ¡Vamos, tese! No, no, uy No, 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 no ¿Cómo es que no se murió? ¿Qué? ¿Qué hace la otra? ¡No! 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 No, 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 no No, yo soy Torpy Usted es Android No, no, no No, no, no No, no, no Usted es Android No, 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 no A ver Desgraciado Solo estaba un golpe Si yo se Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Fue con Master Weewee Weewee Estoy en drogas Espero que les haya gustado Perdón Bueno chicos Perdón si el diosa En serio Mi retraso mental Bueno tío maricón Quita maricón Pues miren Yo todos no me voy a dejar subir el video Entonces No Porque no puede sobre Pasaron 5 minutos Bueno espero que les haya gustado el video Denle like Favoritos Compartan Denle like Y adiós Adiós Desgraciado